Música Señora ministra del transporte, doctora Natalia Aello, señor gobernador del departamento, señor alcalde de la ciudad de Cúcuta, me acompaña también el director del INVIAS y el subdirector de la ANI, distinguidos miembros del gabinete departamental y municipal, amigos de la comunidad que vienen hoy a realizar esta reunión, donde ya les mencionaba que resulta muy satisfactorio venir hoy a poner esta obra en servicio. Terminamos la doble calzada, va a contribuir mucho a la movilidad del sector de Atalaya y de Libertadores, con una inversión que en lo que corresponde al gobierno nacional representó 10 mil millones de pesos a cargo del INVIAS, obra que ya concluye hoy satisfactoriamente. Pero quisimos aprovechar esta venida al departamento también y cuando termine este evento, vamos a poner en marcha y a dar inicio a otras obras también que van a favorecer mucho la movilidad de la ciudad de Cúcuta y del propio departamento. Apenas terminemos, vamos a poner la primera piedra del intercambiador de Atalaya, otra super obra que tiene un costo de 37 mil 500 millones de pesos, 25 mil ponemos en el gobierno nacional, 12 mil pone la gobernación. Este intercambiador también va a contribuir mucho a solucionar los problemas de congestión en ese paso de la avenida de las Américas y de la avenida Atalaya. Y también hoy vamos a ir a verificar el buen avance de la obra de los tres puentes de Tienditas. Estos puentes deben estar terminados en el mes de septiembre con otra inversión que hizo el gobierno nacional de cerca de 24 mil millones de pesos. Septiembre 24 es la fecha que nos lo deben entregar y hoy mismo nos vamos a cumplir de otro compromiso que ya habíamos puesto en marcha para constatar que el puente del río Pamplonita esté ejecutando las obras dentro del cronograma que se fijaron responsabilidad a cargo de la concesión San Simón y 19 mil millones de pesos más. Nos quedan dentro de la concesión del área metropolitana en el programa de invenciones que con ellos se acordó dos obras importantes. La intersección del puente Rumichaca la fecha prevista para iniciar las obras es el primero de junio julio la semana anterior la Agencia Nacional de Infraestructura ya aprobó los diseños definitivos el valor y el alcance de esta obra será de 22 mil millones de pesos y la segunda obra que nos debe el concesionario es la terminación del puente Rojo sobre el río Tara que tuvo tantos problemas pero ya van un 20% de ejecución deben concluir en octubre del año entrante. Y yo no podía dejar de venir a la ciudad de Cofutá sin comentarles cuatro cosas muy importantes la primera cinco grandes concesiones hacen parte del programa de autopistas para la prosperidad de cuarta generación que el gobierno nacional se comprometió a ejecutar en el departamento del norte de Santander la primera la firmamos el año pasado en el mes de noviembre una obra por 1.2 millones de pesos o caña gamarra ya tiene acta de inicio de obra y las otras cuatro ya están radicadas en el ministerio de hacienda yo quiero aprovechar la venida de hoy para decirle al departamento y a la ciudad de Cofutá que el ministerio de transporte y la ANI cumplieron el 27 de marzo radicamos en el ministerio de hacienda el tramo Bucaramanga Pamplona el 30 de marzo el tramo Pamplona Cocuta el 11 de mayo Ocaña Cocuta y el mismo 11 de mayo Tuitama Pamplona que viene ahora saber si el ministerio de hacienda va o no a aprobar la tercera ola y cuando va a emitir el concepto de riesgo y autorización para abrir estas licitaciones y lo digo con toda franqueza y lo digo con toda franqueza porque lo que no puede ocurrir es que todas las vías que favorecen al departamento del norte de Santander y a Santander en su casi totalidad hagan parte de esta tercera ola y aún no tengamos claridad de cuando se van a emitir los conceptos de riesgo y las autorizaciones para poder abrir estas licitaciones todas ellas son las que van a transformar la conectividad del departamento suman en su conjunto 4 billones de pesos y dentro de los cronogramas que el ministerio tenía y la ANI también cumplimos exigiéndole al estructurador de estos proyectos que nos acelerara el plazo de entrega dándole un trámite expedito en la Agencia Nacional de Infraestructura y radicándolos oportunamente en el Ministerio de Hacienda y en relación con Bucaramanga Pamplona y Pampalona Cucutal transcurrido ya todo el mes de abril y estamos en mayo y aún no conocemos concepto favorable para abrir estas licitaciones de manera que yo pido el favor de que el departamento en su conjunto también sea persona ante el Ministerio de Hacienda para que podamos tener claridad si si van a tener conceptos favorables si si se va a subir el techo sectorial de gasto del sector o eso no va a ocurrir gobernador lo digo con toda la franqueza que siempre me caracteriza para nosotros es indispensable en este momento tener una definición clara de cual va a ser la suerte de estos cuatro megaproyectos que ya tuvieron todos sus trámites aprobados tanto en el Ministerio de Transporte como en la Agencia Nacional de Infraestructura y lo que si les puedo decir es que también están compromisos que aquí adquirimos el año pasado ya radicados por el INVIAS dentro del Plan de Vigencias Futuras al mismo Ministerio de Hacienda pendientes del desembolso para la luego apertura de las licitaciones del Corredor Astilleros Tibú de los recursos para la intersección del Benito Hernández y pendientes de que la ciudad resuelva una controversia que se ha desatado en torno a la construcción del tercer carril de la Diagonal Santander unos compartimos esa iniciativa otros piensan que es inconveniente pero es la ciudad misma la que tiene que emitir un concepto definitivo bueno no quiero terminar sin mencionarles que iniciaron ya las obras de la climatización del aeropuerto deben terminar en el mes de agosto para darle mayor confort al aeropuerto ya se licitaron las obras de Aerocivil para la nueva calle de rodaje la radioayuda la instalación de I del sistema ILC aquí estuvimos firmando el contrato ahora vienen 22 mil millones más a cargo del concesionario para mejorar las zonas de servicio los puestos de migración y la buena noticia es que a ese volumen de recursos que había comprometido aerocivil y la propia agencia nacional por conducto del concesionario se suman 35 mil millones de pesos más que irán destinados a la ampliación del terminal una zona de comidas que tendrá un tercer nivel la ampliación de la plataforma y dos posiciones nuevas de contacto y la otra muy buena noticia es en materia de vivienda se cerró ya la convocatoria para la segunda fase del programa de gratuidad 18 municipios nos cumplieron la vez pasada habían sido 5 esto es una muy buena noticia gobernador para la segunda fase el programa de vivienda gratuita se va a extender a Cocutilla a Toledo a Cacota a Silos a San Cayetano a Santiago a Durania a Zulia a La Bateca a Ocaña a Puerto Santander a Salazar a Pamplonita a La Esperanza al municipio del Carmen entre otros de manera que de 5 vamos a pasar a 18 vivienda gratis para este segundo semestre y dentro del programa de ahorradores ya hay 4.300 asignadas a Cúcuta Pamplona y Villa de Leiva que están en este momento en el proceso de Villa de Rosario en el proceso de comercialización lo mismo que creo que vamos muy bien en los programas de agua potable el 15 de junio entregan los diseños ya definitivos corregidos para el acueducto metropolitano y no son menores las inversiones que se vienen haciendo dentro del plan departamental de aguas en los proyectos emblemáticos resaltaría mucho la inversión en los patios 6.700 millones la terminación de las obras en Ocaña por 23.000 millones de pesos en Pamplona las que hicimos en Tibú yo era en ese entonces ministro de vivienda las de Coledo y las de Villa de Rosario que comprometí una cifra cercana a 36.000 millones de pesos bueno vemos entonces por inaugurado estos dos kilómetros de la vía y el mensaje que quiero dejarle hoy y que espero que los medios de comunicación me recojan las cuatro superautopistas de tercera ola del gobierno del presidente Santos en las fechas que les acabo de mencionar están ya radicadas en Hacienda y lo que necesitamos ahora es que el ministerio de Hacienda emita un concepto y nos diga con claridad va a haber o no va a haber tercera ola en Colombia van o no a dejar al norte de Santander y al departamento de Santander sin cumplirle este compromiso o cuando va a ocurrir eso gracias gracias